Memorias azules, esas preguntas que todos los hinchas de Millonarios queremos hacer a directivos, jugadores y personajes de la vida diaria embajadora. Conduce Luis Eduardo Martínez. LosMillonarios.net, hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia. Buenas tardes a todos, estamos en el programa número 11 de Memorias Azules. Hoy tenemos a un ídolo de Millonarios, exjugador, subcampeón en el 94 y el 96, Yomario Ramírez. ¿Cómo está Yomario? Bien Luchito, un saludo muy cordial para ti y para todos los oyentes, a toda hermosa hinchada de Millonarios, muchas bendiciones. Bueno, lo que la gente no sabe es que ya llevamos más de tres horas hablando de récord, como dicen ustedes los que manejan medios de comunicación, pero contentos de estar acá, felices, agradecidos con Dios por esta opción y bueno, esperamos hoy poder charlar un buen rato de fútbol y de anécdotas con ustedes. Yomario, comencemos. ¿Quién es usted? ¿Quién es Yomario Ramírez? Yomario Ramírez es un tipo hoy creyente, un hijo de Dios, un entrenador de fútbol, un tipo que se ha venido capacitando, pero por sobre todo un hincha de Millonarios, pasional como todos los hinchas de Millonarios, un tipo que ha venido entendiendo que hay que prepararse para dirigir al más alto nivel y que estamos en pos de esa opción, esa oportunidad que nos brinde primero Dios y después los directivos de Millonarios para poder hacer parte de esta gran institución y brindarle todo ese conocimiento que tenemos, pero por sobre todo la pasión y el corazón para ayudar a potencializar lo bueno que han ido haciendo en los últimos años. Yomario, ¿cómo se hizo hincha de Millonarios? Mi papá. Yo estaba muy pequeño cuando mi papá nos empezó a inculcar el gusto por Millonarios. Después de ahí para allá, desde que estábamos en Cazuca, muy pequeños. Yo siempre comparto esta historia, es que mientras que jugábamos fútbol en una llanura, en un barrio al sur de Bogotá, siempre había un amigo que se llamaba Totilo y se hubiera con un radio chiquitico de pilas. Y mientras todos jugábamos, yo siempre iba cada 5 o 7 minuticos, 10 minuticos a preguntarle cómo iba a Millonarios. Recuerdo mucho que sonaba por allá en el radio, por el botín de oro seguro Bolívar Golde, Arnoldo en Pereira, Golde, no sé quién en Armenia, pero siempre íbamos muy pendientes de Millonarios. No teníamos la facilidad financiera ni de movilidad para poder ir al Campín, pero siempre vivíamos muy apasionados por Millonarios, por sus colores, pero sobre todo por el juego, por la clase de jugadores que había. Y bueno, en esa época Millonarios siempre ganaban, entonces era un deleite saber que un equipo jugaba bien y ganaba siempre nos marcó. O sea, los hinchas jóvenes hay que contarles que en esa época no había televisión, no había internet, solo radio. Todos los radios, sí. Estaba uno supeditado a lo que vieran y le transmitieran a uno los narradores deportivos, ¿no? Entonces, bueno, de una u otra forma también dio los rayos para que nosotros nos hiciéramos hinchas del ballet azul, ¿no? ¿Qué hacía usted en su casa de pelado? O sea, ¿cómo fue su infancia? Oh, jugar fútbol, Luchito. Yo siempre tuve una pasión. Eso es un testimonio que yo siempre cuento donde voy. Yo estaba muy pequeño y muchos de mis amigos consumían droga cuando jugábamos microfútbol. Muchos de ellos me brindaban en su momento si quería probar, pero yo lo único que atinaba a decir era yo no fumo marihuana porque yo voy a ser el 10 de Millonarios. Lejos de imaginarme, ¿no? Hoy en día sé que la palabra tiene poder y que lo que usted declare hay un mundo espiritual real que se empieza a activar cuando usted declara cosas positivas o negativas. Y yo manifestaba eso todo el tiempo, ¿no? Pero lejos de imaginarme que yo no fuera la posibilidad de jugar en el equipo más grande de Colombia que Millonarios. ¿Los sueños se cumplen? Sí, yo soy un convencido de eso. Yo tuve un sueño nomás, Lucho, y era ser el 10 de Millonarios. Mi vida siempre estuvo llena de situaciones, de una mamá. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años, de una mamá que siempre se esforzó por mí. Pero después de jugar, ¿no? Hay algo que yo tengo en la cabeza siempre de ir a pasar hasta las 2, 3 de la mañana jugando micro en Cazuca. ¿Cómo llega Millonarios y cuándo? Yo voy a estudiar a un colegio porque era un poco casposo, entonces yo llego a estudiar a un colegio. Mi mamá le dicen que hay un colegio en Bosa, que es el Libertador de Bosa, donde el rector es bien rígido y que ellos creen que yo necesitaba ese colegio. Mi mamá me mete a ese colegio con un esfuerzo porque era un colegio privado, la pensión era costosa. Y nos meten allá y cuando llego a jugar allá, los primeros días de recreo, me encuentro con un señor que se llama José Liévano. Él era entrenador de apuestas Monserrate y en su momento se llamaba a Representaciones Calderón. Y él me invita a jugar fútbol, ¿no, Lucho? Pero entonces yo le empecé a tomar del pelo a él, yo le decía que no, que a mí no me gustaba el fútbol. O sea, miren las incongruencias de la vida de muchos seres humanos, ¿no? Yo decía que quería ser el 10 de millonarios, pero no me gustaba el fútbol, me gustaba el microfútbol. Pues porque eso era lo único que había en Cazuca, una cancha de micro. Y el tipo me insiste, me insiste, me insiste que vaya y juegue fútbol. Entonces yo un día le digo, es que yo no tengo ni guayos. Yo quería sacarle el cuerpo realmente al tipo. Entonces el tipo me dice, no, nosotros tenemos guayos para que se ponga. Lo invitamos y en esa época Repentaciones Calderón entrenaba en una cancha que llamaba El Hormiguero, ahí al lado de Compensar, donde es Compensar de las 68 hoy. Y un día me convence, después de seis meses, yo de sacarle el cuerpo, yo decidí aceptar como porque no fregara más. Y cuando voy me enamoro de este juego, ¿no? Quedé un poco perdido por las dimensiones del campo. Y el tipo empieza el primer tiempo y me coloca, me dice, ¿dónde le gustaría a usted jugar? Y en el micro hay dos posiciones, adelante o atrás. Hoy en día hay unos pivotes, pero en ese momento era más adelante o atrás y yo juego atrás. Juego de lateral derecho ese día. Y cuando termina el primer tiempo, el tipo usado por Dios y sabiamente me dice, no, no, usted no es defensa. Le digo, ¿dónde juego? Entonces me dice, usted es volante. Yo le digo, ¿eso dónde queda? Entonces me dice, eso es aquí más o menos en el medio, venga para que juegue de 10. Y ahí empiezo a jugar con Repentaciones Calderón. Repentaciones Calderón juego dos años, sé, como la tercera división. Hoy, como en el año 90, me ascienden al primer equipo de Monserrate, porque ya se llamaba puesta Monserrate para lo de Lolaya. Y estoy allá y estando allá hay una convocatoria a la Selección Bogotá. Me llevan a la Selección Bogotá y en esa Selección Bogotá quedamos. El primer año salimos terceros, el segundo año salimos campeones nacionales juveniles. Y cuando estoy ahí en ese proceso de Selección Millonarios, me compra, compra los derechos deportivos a Monserrate. Y bueno, ahí se empieza a cumplir un sueño que yo tuve de pequeño, que fue, primero, poder ayudar a mi familia, a mi mamá. Yo veía que mi mamá pasaba muchas dificultades y yo realmente nunca quise ser famoso, ni estaba lejos de imaginar que era la fama y que era todo eso. Simplemente, yo hablo mucho con los muchachos del equipo que tenemos hoy y les digo, ¿no? Cuando usted coloca sus sueños pensando primero en los demás y en su familia, Dios bendice. Porque al final ese es el tema del ser humano, cómo se da a los demás, ¿no? Entonces hoy sé, lo entiendo y lo único que quería era poder comprarle una casa a mi mamá, Lucho. Que mi viejita no pasara necesidades, que no pasara humillaciones. Y ese era mi motor, ¿no? Realmente, pues, la pasión por jugar, el deseo por jugar, el deseo por algún día, pues, vestir la camineta de Millonarios. Y Dios, en el año 90, hace que Millonarios compre mis derechos deportivos. ¿Otro sueño cumplió la casa a su mamá? Sí, claro, claro. Eso fue en el año 95, más o menos, 95. Yo había jugado algunos partidos con Millonarios. Millonarios me adelanta un dinero en cabeza de Pepe León, que era el presidente en su momento, porque ellos entienden mi necesidad. Y más allá de mi necesidad, el deseo de ayudar a mi casa, a mi mamá, a que no trabajara más, a que estuviera más tranquila y, bueno, poder empezar a mantenerla y agradecerle a mi vieja todo lo que le tocó hacer duramente por mí durante todos esos años. ¿Quiénes jugaban con usted en la Selección Bogotá? Uy, ahí teníamos un muy buen equipo. Era un chico que no jugó lo que debería haber jugado a nivel nacional, que para mí era el mejor, de lo mejor que yo he visto en todos los tiempos jugando al fútbol, se llama Félix Simons. Claro, estuvo en Millonarios. Estuvo en Millonarios, jugó en Millonarios, debutó con la 10 de Millonarios. Las cosas no se le dieron. Estaba Raúl Ramírez Gacha, que a la postre jugó con nosotros. Estaba el Gato Pérez, estaba el Choco Suárez, Roberto Vidales, que jugaba... Esos eran de Santa Fe, el Choco y... El Choco y Roberto. Y Roberto, pero a Choco lo había comprado Millonarios. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ellos los compraron primero. Primero compraron a Félix y después en otro paquete compraron a Raúl, a Choco y después me compraron a mí. Pero ellos eran jugadores de... Ah, no, mentiras. Choco sí era de Santa Fe. Choco y Vidales eran de Santa Fe. Después vinieron a jugar a Millonarios, pero eran jugadores de Santa Fe. Tapaba el hijo del flaco Rodríguez. Teníamos un buen equipo, teníamos un muy buen equipo y, bueno, nos coronamos campeones en el año 90, 91, nacionales juveniles. Estuve en una preselección Colombia juvenil. El técnico era Juan Eugenio Jiménez. Y, bueno, ahí empezó una carrera que después duraría muchos años, ¿no, Lucha? ¿Qué le decían sus amigos que jugaba micro en Cazuca cuando lo iban a jugar al fútbol? Nada, aterrados, ¿no? Porque yo después me tuve que venir de Cazuca porque la situación se empezó a complicar. Había mucho... Había una problemática social bien amplia de drogadicción. Entonces mi mamá quería tenerme aislado de ese tema porque hasta ahí no... Gracias a Dios yo no había consumido nunca nada. Ni hasta ahí ni nunca lo hice, gloria a Dios. Pero ella el miedo era que yo me fuera a perder en esos ambientes donde se manejaban que eran tan cruz y tan reales o que en esas peleas que siempre había, nos viéramos involucrados en algo. Entonces, además por la cercanía de venir a entrenar, porque ya entrenábamos en el campincito. Entonces nosotros nos vinimos a... Ya nos salimos del barrio, pero después hablando con ellos, muchos de ellos se reían porque no creían que yo, con el peso que tenía, sin contactos, pues pudiera llegar donde ya estábamos, que era millonario, ¿no? Usted llega a millonarios y entra a la reserva, a las divisiones menores. ¿Qué equipo estaba en el titular? ¿Qué jugadores veía usted en entrenar? Yo era... Mi ídolo era Pocillo, ¿no? ¿El Pocillo? Sí, Pocillo Díaz. Yo siempre tomo el pelo que le digo, Pocillo, usted era mi ídolo, pero cuando yo lo vi jugar a usted, usted era muy malo después. Entonces Pudillo se ríe, pero realmente la primera vez que yo llegué al camerino, entré al camerino a la reserva y me estaba cambiando. Y cuando yo vi a Pocillo, claro, no había la facilidad que hay de verlo a los jugadores hoy en tantos medios, ¿no? Entonces, cada vez que tenía la posibilidad de ver a un jugador, era como si vieras a un ángel a parecerte. Entonces, muy impactado, yo estaba muy emocionado ese día de llegar al camerino, de ver a Pocillo cuando lo vi. Yo después le cuento la historia de él porque hoy en día somos buenos amigos, tuvimos la posibilidad de jugar. Y cuando él arrancó, yo me fui detrás de él mirándolo, mirándolo cómo caminaba, mirándolo. Era una locura, era estar viviendo un sueño y una pasión que de chicos habíamos tenido. Bueno, en el camerino estaba Carlos Enrique, la Gambetta Estrada, que jugaba demasiado fútbol. Estaba el Pájaro Juárez, que se portó con nosotros excelentemente bien. Estaba Nilton Bernal. Van Emmeral, que estaba también en ese camerino. Después llegó porque él se había ido a Chile. Sí, ¿quién más estaba? Estaba creo que Rubencho. Había una banda. Estaba Ugualiano. Estaba, bueno, digamos que de una u otra forma fueron los que... A mí de otra forma siempre mejor me recibieron. Estaba Jaira Bonilla, Luis Manuel Quiñones, Carlos Mesa. ¿Equipazo? Sí, había una... Jorge Raigosa. Estaba Wilman Conde. Había un equipazo, había un super equipo cuando llegamos allá. ¿Qué jugador le dio la mano? O sea, ¿qué jugador lo llevó y le dijo, venga, estos millonarios, esto es...? Yo recuerdo que el primer entrenamiento me metieron a un bobito, ¿no? A un ruedo. Sí. Y recuerdo que no la cogí ni con la mano. Pero el primero que me habló a mí para que me metiera al ruedo fue Nilton Bernal, ¿no? Nilton me llamó, me dijo, venga, pelado, meta hacia acá, venga. Y después verlos... Después la sola sensación de estar parado al lado de ellos me... Me minimizó en mi juego, ¿no? Quedé como congelado, como aturdido, como... No sabía qué hacer, además que eran jugadores de una calidad altísima. Y mirar a Arnoldo de lejos era... Bueno, solo los que hemos vivido ese pedacito sabemos lo que estamos hablando, pero fue un momento espectacular, Luchito. ¿Tiene alguna anécdota de su momento de divisiones menores y millonarios? Sí, mucha. Cuando ellos le hablaban a uno, por ejemplo, uno siempre contestaba, sí señor, no señor, y ellos se reían, ¿no? Pues por el respeto que uno mostraba hacia ellos. Recuerdo que el pájaro siempre le decía al chiqui que nos metiera. Terminaba la práctica del entrenamiento y el pájaro se venía. ¡Ey, nene, ¿quieres jugar? Y nosotros, sí, claro, pajarito, claro. Y le decía al chiqui que nos metieran, nos metían un ratico. Y pues que te diera la pelota, la gambeta estrapa, uno era... Como que te diera la pelota hoy Messi o James Rodríguez o, bueno, quién sé yo, o Iniesta. Porque eran tipos que primero admirábamos, seguíamos, y después en su jugar eran... Era una sensación de lo jugar al fútbol. ¿Quién le pone a debutar a usted en la primera de Millonarios? El profe Miguel Augusto Prince. Un 14 de octubre del 92, debuté frente a Bucaramanga. Perdimos esa noche 1-0, pero me fue muy bien. Y ahí Prince tuvo unas palabras para conmigo espectaculares. Entró al Camerín y dijo, bueno, hoy perdimos. Duele haber perdido el partido, pero yo creo que hoy nació una nueva estrella del fútbol colombiano. Una nueva figura para Millonarios, dijo él. Eso me llenó de confianza y me llenó de seguridad. Y después ellos me llevaron muy bien. Estaba en ese equipo el Mico García, Juan Carlos Niño. Bózner ya estaba jugando. Entonces me fueron acogiendo, me fueron llevando poco a poco. Y me fueron acercando a un grupo que finalmente siempre dio muy buenos resultados. Además que había mucha gente de la casa, hechos en las divisiones menores. Y esa fue una gran camada que salió también en su momento. ¿Qué recuerda del equipo de 1994, John Mario? Ese gran equipo. No sé, es como cuando vives un sueño, Lucho, y todo llega tan chévere, que no quieres como perderlo, ¿no? Concentraba en diciembre en una apartatela ahí en la Castellana. Esos partidos frente a Nacional, frente a América. Esos partidos de hinchas contra hinchas. El estadio lleno. El otro día yo veía una foto en Twitter de asistencia a 19 mil personas y el estadio se veía espectacular. Y yo coloqué un Twitter que decía, si así se ve con 19 mil, imagínense cómo se veía cuando jugábamos nosotros que eran 60 mil, 61 mil. Bózner me dice que tiene un recorte de periodo donde ya habían 61 mil 500 personas, ¿no? Como no había en las sillas, había la capacidad de encogerse un poquito y ver eso, llegar al campín. Que el bus entraba por el parqueadero. Salir por el túnel, porque antes había un túnel por donde uno salía, ya esos nervios de salir así. Yo recuerdo que asomábamos la cabeza y mirábamos el estadio. No, 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 eso no. No hay plata que pague eso, ¿no? Eso es algo que Dios nos dio un privilegio solo a algunos y no hay palabras con qué definir eso. Además es que yo siempre digo algo. Es que cuando tú eres hincha y Dios te da la posibilidad de jugar en el equipo de tus amores, pues eso no hay. No hay plata que pague eso, ¿no? Usted era hincha John Mario y después se vuelve jugador. Y nace una nueva camada de hinchas, un nuevo estilo de apoyar el equipo que en sus comienzos era la Blue Rain y después se convierte en comandos. Me empezaron con los de Skinhead. Sí, los Skinhead, la barra del búfalo, después la Blue Rain y después viene ya comandos. Pero digamos, ¿qué sentía usted ver que todos esos pelados que en su momento eran jóvenes con usted lo idolatraban y lo querían tanto? No sé, yo pienso que no hubo una diferencia con ellos y nosotros. La única era que ellos estaban arriba y nosotros abajo. Pero yo creo que todos veníamos de lo mismo, ¿no? De esa pasión por millos, de ese deseo de hacer sentir esa camiseta en todo lado, de no arrugarnos en ningún lado, de pelear por esta institución. Y al final eso llevó a que yo cometiera tantos errores porque me había enfrascado en un montón de peleas defendiendo mi causa, mi camiseta, pero que mucha gente no lo entendió. Entonces la gente en su momento se calentaba porque terminábamos expulsados o nos salíamos de los partidos más por andar peleando. Se convirtió en algo muy personal, ¿no? Al final uno creía que el equipo era de uno, ¿no? Pero era por esa misma pasión porque yo, por ejemplo, fui hincha de olla. Y los hinchas de olla, los que me están escuchando, que son de esa época, tú mismo, papá, lo deben saber, Luchito, que el estadio lo abrían a las 11 de la mañana, 12 del día, para un clásico a las 3 de la tarde, pero habíamos tenido que hacer filas de las 6 de la mañana. Entonces llevaba uno el sudado en la olla al estadio y uno comía ahí y almorzaba porque además no había plata para comprar. Y llevaba lo de tomar en unas garrafas o en eso, la familia tomando manzanilla. Era todo una fiesta, ¿no? Realmente era todo una fiesta, pero después llegar a la casa y acordarse uno de esa fiesta, haber visto ese gran equipo jugar fútbol, haber pasado un momento tan agradable. Bueno, son cosas inolvidables, pero eso nos marcó la vida sin lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué no salimos campeones en el 94, Yomario? Bueno, a mí no me gusta hablar tanto de cosas que pueden encender dolores hoy en la gente, ¿no? Estamos en un país en donde tenemos que tener mucho tacto con eso, porque representamos algo para mucha gente, ¿cierto? Y podemos ser incitadores o de paso de violencia. Pero todo el mundo sabe qué pasó, ¿no, Lucho? Todo el mundo sabe que veníamos con un super equipo, que veníamos haciendo las cosas muy bien, jugando buen fútbol. A los 20, 25 minutos nosotros íbamos ganando 2-0, 2-3-0, 1-0 en el campín. Siempre donde salíamos salíamos a dar buen espectáculo porque esa era la consigna del grupo. Y al final se pierde por unos factores extrafutbolísticos, ¿no? Anulan un par de goles en Medellín que fueron legítimos. Sí, uno del Pájaro Juárez. Uno del Pájaro Juárez que fue legítimo. Entonces yo siempre digo, si hoy hay 80 cámaras y pasa lo que pasa, imagínense cómo nos tocó a nosotros que había una sola cámara y pasaban lo que ellos querían, ¿no? Al final fue duro vernos sin ese título, pero teníamos claro que estábamos cerca de conseguir algo grande. Lo que no sabíamos era que íbamos a ganar el cariño de la gente, ¿no? El respeto por haber jugado un fútbol tan diferente porque el hincha de Millonarios venía de haber visto muy buenos jugadores de fútbol y ya con esta camada de jóvenes no había tenido esa posibilidad y se volvieron a encontrar con ese gran estilo de Millonarios que es lo que yo digo hoy, no es de correr, meter, luchar y pegar, sino de jugar bien al fútbol, de posicionarse bien, de crear varias opciones, de marcar, de gustar, de ganar, de golear, porque eso era lo que hacíamos literalmente y al hincha le apasiona eso, al de Millonarios, ¿no? Entonces se encontraban con un grupo que hacía eso, que estaba entregado a esa causa y bueno, al final nos desolvió demasiado ese 18 de diciembre del 94 no haber podido festejar. Yo recuerdo algo muy particular con eso y es que el día que estábamos en la charla nosotros veníamos de unos partidos con América donde América nos había ganado un par de veces y decía Feoli, el presidente Feoli, entra a la charla técnica y nos dice solo quiero decirles una cosa, los directivos de América, ya todo el mundo sabe quiénes eran, están diciendo que hoy, porque si América nos ganaba independiente, cualquier cosa era campeón. Sí. Entonces, y América tenía la base de la selección Colombia, Córdoba, Bermúdez, jugaba a Berti, jugaba a Wilmer Cabrera, Sí, un equipazo. Alex Cobar, Jaros Lozano, sí, tenía un super equipo, Rubendario Hernández que se había ido allá, el Gato Pérez incluso creo que también estaba en ese equipo, pero no jugaba mucho y nos dice el presidente Millonarios, solo les digo una cosa, dicen los dueños de América que hoy después de que nos ganen van a meter un helicóptero a la mitad de la cancha y se van a llevar los jugadores para celebrar en Cali. Ustedes verán si dejan irrespetar su casa. Y yo recuerdo que eso fue un detonante de coraje, de rabia, de que nosotros teníamos un lema y es que la casa no se podía dejar irrespetar, ¿no? Y bueno, todo el mundo puede ver ese partido en YouTube, ¿no? ¿Qué partidazo? Sí, 3-1, ganamos al final. Se ahogamos muy, muy bien, tuvimos para hacer 4 o 5 goles y le ganamos a un América muy poderoso a punta de fútbol, de ese coraje que tiene que tener uno al final, pero que tiene que primar por encima el juego y tuvimos ese juego ese día, le ganamos a América 3-1 y bueno, tuvieron que ahogar la fiesta. Foforito, Rendón y Muelas, hace dos goles. Foforito hace el primer gol, hay una foto de eso que me la enviaron hace poquito a Luchito, el de la Barra del Búfalo, que lo saludo desde acá, él me envió esa foto, perdón, del Barra del Gol Azul, él me envió la foto, yo la tengo, yo creo que Millonarios debería llamarse como está esa foto, ¿no? Millonarios FC gigante. Y hermosa. Hermosa, sí, nosotros celebrando al lado del arco, Córdoba tiraba a un lado y nosotros celebrando con Foforito, llegó al segundo palo y hizo el gol. Esas tardes de tres y media son inolvidables, ¿no, Lucho? Son inolvidables, son... Yo creo que uno nunca puede dejar de valorar más lo bueno que por ahí lo malo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que esas fueron de las cosas grandes y buenas que vivimos todos los hinchas de Millonarios y el fútbol colombiano en su momento era una camada de pelados, en su momento éramos casi seis de la casa jugando, pero entregados a una causa y era jugar bien a la pelota por esta institución, ¿no? Por este Millonarios que, bueno, al final se volvió un fortín el campín, ¿no? Esos equipos de ustedes, Jomario, eran reivindicar al fútbol bogotano y a la bogotanidad. Era todo, ¿no? Era todo. ¿Por qué? Porque vivimos unas épocas, después de que Millonarios en el 80 eran un equipo muy fuerte, después nos viene una época difícil. América y Nacional empiezan a ser... Hacerse fuertes. Muy fuertes. Y ustedes salen, jugadores bogotanos, humildes, de las calles bogotanas, y logran lo que siempre hemos pedido. Bogotanos para Millonarios y, pues, para muchísima gente, lograron quedar en la historia y en nuestros corazones. Además con los resultados, ¿no, Lucho? No solo era todo eso que estás diciendo, sino el fútbol que se desplegó, ¿no? Muy bueno. Rodeado de los grandes, ¿no? Que digo yo, los grandes, Arnoldo, el mismo Rendón, el Pony Maturana que estaba acá que nos ayudó a crecer un montón en lo futbolístico, el mismo Piripio Osma, Flaminio que venía, no recuerdo de dónde, Carlos Álvarez que en su momento estaba en el Medellín, un central zurdo paisa buenísimo y que recuerdo, dio un gran ejemplo porque donde quiera que salía era un tipo macho, guapo, porque también jugaba bien, Orlando Rojas que hoy es asistente de gamero, pero el resto éramos un montón de muchachos con una ilusión de volverle una grandeza, de volverle no, volver a retomar la grandeza de un equipo grande que era millonario. Y al final todo eso se consiguió, ¿no? Por lo que tú dices también, por representar a la capital, por el menosprecio que siempre hemos tenido los capitalinos, porque hay que decirlo, pero al final era eso, pasión, deseo, ganas, gusto, amor por la camiseta y una cosa que nos enseñaron los Banemirag y la gente grande de millonarios, sentido de pertenencia. Es una palabra que completa, compuesta, que no podría faltar en ninguna institución y menos en millonarios. Sentido de pertenencia que fue lo que nos llevó a eso, ¿no? Otro equipo, John Mario, que pasa la historia y nos marca mucho es el equipo del 96 con Popovic. Sí, sí. Primera pregunta, ¿es cierto o es un mito hermano que cuando llega Lunario ustedes, que ya eran un grupo formado, no lo querían? No, no tanto que no lo queríamos, lo que pasa es que, bueno, y no tanto con el grupo, más bien conmigo, más bien conmigo, el tema fue más personal que otra cosa. ¿Por qué? Porque es que había la tendencia a millonarios que siempre el 10 de millonarios tenía que haber sido extranjero. Sí. Pero cuando Dios nos da la posibilidad a nosotros de consolidarnos en millonarios y más bogotanos. Bueno, yo creo que hoy en día los hinchas de millonarios saben lo que nos cuesta a los jugadores de millonarios que se nos reconozcan las cosas. Hoy lo han hecho evidente, hoy se ha visto, pero a nosotros nos tocó demasiado duro pelear contra todo, contra la prensa, cada cosita era, había que lucharla al máximo, cada vez que nos hacían un fuera de lugar nunca lo mostraban, cada vez que hacíamos un gol por ahí en fuera de lugar, pues eso sí lo resaltaban, nunca nos daban el crédito. Nos tocó muy, muy duro en esas épocas por todo lo que venía del pasado y entonces nos vendieron más la idea, ¿no? A mí me vendieron la idea como muchacho, como muchacho con juguete nuevo y era que el puesto me lo iba a quitar a alguien que acababa de llegar. Entonces hicieron y crearon dentro de nosotros una rivalidad que finalmente terminó rápido, Lucho, porque si ustedes recuerdan, esa dupla que hicimos con Lunari en el último cuadrangular fue lo que casi nos llevó a conseguir el título, ¿cierto? Además reconociendo que después ya cuando nos conocimos con Lunari nos dimos cuenta la clase de tipo que era, tipo espectacular, bonachón, buen tipo, humilde, noble, sencillo. Un tipo que le quiero decir a la gente algo, técnicamente no era el mejor, pero sí con una actitud brava y le pasaba algo que nos pasaba a nosotros y era que cuando los partidos eran con los equipos grandes más jugaba. Entonces ahí salía a relucir, ahí era más práctico y con un carisma tremendo, la gente llegó a amarlo tanto que en su momento nosotros hicimos parte de eso también, se hicieron las recolectas para comprar el pase de él. Al final él sale y se va a la Católica porque se tiene que ir, pero con un cariño grande por él, por el ser humano tan espectacular y por todo lo que nos dio, porque al final en esos partidos frente a Nacional, en esos y de ahí vuelta en esos prácticamente 6, 8 partidos que jugamos en dos meses, les ganábamos 6 o 7. Les ganábamos en Medellín, les ganábamos acá y se hizo muy fuerte la relación después con él porque entendimos que nos habían vendido, o a mí en especial, una imagen de él que era totalmente contraria a lo que él realmente fue como ser humano. ¿Qué recuerda a ese equipo de Popovic? Que recuerdo que todos chupábamos juntos y todos jugábamos juntos. ¿Y en Bogotá éramos una máquina? El otro me preguntaron a mí qué recordaba los partidos frente a Nacional y creo que fue en City TV, no recuerdo en dónde. ¿Qué recuerda a los partidos contra Nacional? Y yo dije que nunca perdíamos. Era un tema interesante y era que siempre que enfrentábamos a Nacional había un plus adicional para querer jugar mejor, para querer ganarle a un equipo que era bueno, que era complicado, que era un gran equipo también, pero que se habían encontrado con un equipo prácticamente de la casa, con algunos refuerzos, como el mismo Marcio, que nos dio una mano enorme y que era un equipo que no comía de nada en ninguna cancha del país. Era un equipo que salía a jugar, que eso se lo debemos a Prince, que Prince nos inculcó eso desde la reserva y era hermanito, hermanito, el fútbol es igual en todo lado, un balón, tres árbitros y once para once. Al final la gente, no como en carreta cuando vayamos allá, salgan a jugar, si hay que meter, metemos, a lo que haya que hacer. Entonces nos fueron vendiendo esa idea y bueno, y nosotros que veníamos con otra clase de carácter, nos tomamos eso bien en serio, hicimos un grupo de amigos, esa fue la verdad, nos faltó ese título porque al final nosotros veníamos muy bien en ese cuadrangular y nosotros qué decíamos. Una noche nos fuimos a jugar contra Cali y yo, cuando la arenga en el camerino, yo solo le dije una cosa a los compañeros, le dije, hoy no podemos perder con Cali, jugábamos en Cali, perdimos dos unos anoche y yo les dije, si nosotros no perdemos aquí hoy, salimos campeones, porque nosotros nos hicimos muy fuerte en Bogotá, Lucho, porque los partidos eran a las once de la mañana y aquí la altura a esa hora es más disparada y a esa hora teníamos a todo el mundo cocinado aquí. Entonces yo sabía que si nosotros esa noche no perdíamos porque el rival era Cali, que era el que venía más fuerte. Esa noche expulsaron a dos man injustamente, una falta que no fue ni falta, la primera o la segunda y nos quedamos con diez a los, no recuerdo si fueron veintisiete o treinta del primer tiempo, se nos hizo complicado después, lo pusimos dos uno, perdimos esa noche allá y ahí se nos complicó un poquito, al final Cali nos gana por ese cero cincuenta que se inventó la I mayor y nosotros decíamos, si íbamos a un partido extra, nosotros le ganamos porque nosotros la curva ascendente nos cogió en el cuadrangular final y veníamos andando muy muy bien y ellos ya venían en su curva descendente. Desafortunadamente no, también hubo algunas anomalías en ese partido América Cali, un gol anulado al Ferri Zambrano, un par de goles anulados en Cali, no recuerdo y fueron uno o dos, pero al final lo que más recuerdo eso fue la fiesta cuando veníamos de Medellín. ¿Qué tal esa llegada? No, 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 eso no, nosotros llegamos, jugamos en Medellín a las once de la mañana, le ganamos a Nacional ese día allá y cuando regresamos cogimos el vuelo como a las once, una, mentiras, como a las dos de la tarde, dos y llegamos creo que al campín, al aeropuerto como a las tres, cuatro de la tarde y del aeropuerto al campín nos demoramos casi cuatro o cinco horas. Sí, fue impresionante. Sí, fue impresionante el agradecimiento a la gente, la gente llorando en la calle, la gente saludándonos, yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Solo los que conocemos esta historia, esta institución, los que hemos hecho parte de ella sabemos lo que significa, ¿no? Aquí mucha gente llega diciendo, he llegado al equipo más grande de Colombia, pero a los dos meses dicen, yo no sabía que esto era tan grande, o sea, realmente, realmente yo siempre he dicho que Millonarios es como el Real Madrid, aquí se pierden dos partidos y hay crisis, ¿no? Aquí el nivel de exigencia es alto y eso lo sentimos y lo vivimos, ¿no? Nos lo hicieron sentir los hinchas, su amor, su cariño total, fue muy bonito, fue muy bonito todo eso que se vivió. Yo, Mario, usted era el símbolo de una generación de unos jugadores, ¿por qué tuvo tanto problemas con algunas personas de la prensa? ¿Qué pasó? A mí siempre me disgustó la injusticia, ¿no? Me molesta la injusticia y siempre me disgustó que no se le reconociera a Millonarios lo que tenía que reconocerse. Salí a pelear siempre por muchos compañeros y en eso me choqué con periodistas y ahí tuve problemas porque el periodista, muchos de ellos tuvieron la posibilidad de desprestigiar nuestro trabajo y nuestra persona todos los días en un micrófono, pero nosotros no teníamos la posibilidad de defendernos, la única defensa que teníamos era en la cancha y pues eso siempre fue notorio y evidente. Cuando los errores humanos vinieron pues ahí me cobraron el resto, pero siempre fue de hacer respetar lo de nosotros, ¿no? De que se nos respetara como seres humanos, de que se nos dé el valor que se nos tiene que dar al jugador bogotano también, de que se nos valore cada cosa que hagamos y bueno, se crearon varias peleas, varias circunstancias, por así decirlo, que no nos favorecieron en su momento, pero bueno, que Dios se ha ido encargando con el transcurrir de los años de limpiar, de restaurar y seguimos en esa carrera por lo que viene, que es lo más importante para nosotros. ¿Lloró por millonarios alguna vez? Millonarios es... Millonarios es algo raro, ¿no? Millonarios es parte de nuestra vida. Millonarios es... Ustedes me imaginan los días que lloramos, por ejemplo, como en el Mosquera en un camerino, un día nos hicieron un gol en Ibagué terriblemente en fuera de lugar y habernos dado cuenta de lo que nos robaron allá, nos dolió demasiado, un día en Manizales. Vuelvo y digo, Lucho, cuando uno es hincha y yo le da la posibilidad de jugar a uno, uno se vive esto de diferente, pero sí muchas veces hemos llorado por millonarios, ver lo que se ha hecho para con nosotros como jugadores representativos nos ha dolido. Sabemos que es parte de la vida, parte del proceso, saber lo que se ha dicho cuando realmente no lo hemos hecho, no lo hemos dicho. Se le hemos dejado en las manos a Dios, ¿no? Que Él haga justicia y Él tarde o temprano la va a hacer, por eso hoy estamos en una carrera de prepararnos para lo que no pudimos ganar como jugadores, se lo podamos dar a esta hinchada que tanto nos ha dado. Yo siempre digo, cada vez que alguien nos saluda, nos pide un autógrafo, gracias por el cariño que nos dan, gracias por el respeto, porque el hincha de Millonarios, aun cuando no jugamos más, cuando dejamos de jugar, siempre nos han mirado con la misma admiración, con el mismo cariño y eso no tiene, no hay plata que pague eso para uno como ser humano, para su familia, hacerlo respetar a uno, hacerlo, quererlo a uno en esos momentos donde uno ya no figura como jugador de fútbol, hace que le entre a uno quebranto, gozo, agradecimiento con Dios, no, es todo, ¿no? Millonarios y tú lo sabes, es, Millonarios es la segunda familia que uno tiene, ¿no? Yo, mamá, ¿se arrepiente de algo? Sí. ¿Qué haya hecho en Millonarios o en el fútbol? Sí, yo creo que me arrepiento de no haber sido más profesional, más disciplinado, ¿no? Yo creo que cuando uno está muchacho, un amigo politólogo, palentiólogo, dice algo y es que la juventud es una enfermedad que solo se cura con el transcurrido de los años, uno cuando está joven comete muchos errores, hoy quisiera no haberme equivocado tanto, ya mucha gente dice, sí, pero es que eso aprendieron, sí, pero la gente no sabe lo que nos dolió perder, ¿no, Lucho? En su momento en Colombia se dijo que yo iba a hacer el reemplazo del Pío Valderrama, por el poco fútbol que se ve hoy, muchas veces uno anhela no haber podido aprovechar al máximo todos los dones, las capacidades que yo le dio a uno, no haberle podido dar más a la gente, ¿no? Porque al final yo siempre cuento esto y yo creo que lo han escuchado a muchos lados, yo siempre fui un jugador que me fui para el estadio antes de empezar un partido pensando en el hincha, en el esfuerzo que hace el hincha, porque es que a nosotros nos tocaba venirnos de Cazuca a las 5 de la mañana, que no había transporte, hacer fila, pagar, al otro día a veces no había ni para las 11, yo sé que hay gente que va al estadio y no tiene al otro día ni para comer, ni para una bolsa de leche, mucho me lo han manifestado, entonces yo de una u otra forma entendí un poco al hincha, yo creo que ese amor que el hincha me da hoy es, porque de fondo al final todo se hace evidente, Lucho, lo oculto y lo que no ha sido oculto, y ese cariño que nosotros siempre mostramos, ese interés porque ellos se fueran felices del estadio y que al otro día cuando volvieran a su realidad nosotros les pudiéramos entregar a ellos una gran alegría, pues hace que ellos nos lo estén devolviendo hoy con creces, pero millonarios es un sentimiento raro, yo creo que ustedes muchas veces también los hincha ponen a pensar, yo quedo llorando por millonarios, sufre uno hay veces lo que no tiene que sufrir, pero ahí estamos, esto es una pasión, se arrepiente uno de no haber hecho más, sí, por ahí eso es lo que yo trabajo tanto con los muchachos, Lucho, la disciplina, la constancia, la dedicación te llevan al final a conseguir resultados que los talentos y los dones no, nos faltó esa guía, yo asumo lo que tenga que asumir porque me equivoqué, al final todo eso me sirvió para haberme encontrado con Dios, con Jesús, con haberme convertido al cristianismo, a que cuando estaba tirado en un golchón en Guayabado y a punto de que me mataran, tuve un encuentro personal con Dios y Jesús haya cambiado mi vida y me dio una vida, hoy con un hogar estable, hermoso, hijos sanos, el amor de esta hinchada que es la mejor, eso al final no tiene precio, no hay nada que pueda pagar eso y la felicidad que vivimos hoy es total. Mario, usted hubo en Santa Fe, ¿qué se siente jugar en el equipo rival de toda la vida? Bueno, hay dos cosas que yo siempre he querido contar con eso, porque alguna gente malintencionada quiso hacernos ver que hicimos cosas que nunca hicimos y primero es que cuando yo fui en el 2003 a Santa Fe yo ya tenía puertas cerradas, por mi indisciplina en su momento, por mis equivocaciones, por mis errores, pagué con creces todo eso. ¿A ningún equipo lo que tú contratabas? No, no, ya se cerraron todas las puertas del fútbol colombiano, yo fui a Venezuela en el 2002, a finales del 2002 y jugué con Carabobo Fútbol Club, allá me encontré con Alex Comas, allá me encontré con Motorcito Hernández, pero al final cuando vengo de acá Dios abrió una puerta, yo ya había empezado un proceso a conocer de Dios en el 2002, al final del 2002, ya estaba en otra sintonía en mi vida, Dios me había quitado ya el deseo de chupar cervecita porque me gustaba la cerveza, me gustaba la rumba, no lo voy a desconocer, me gustó la rumba, pero al final cuando ya venimos de allá, que yo no encuentro puertas en ningún lado, Santa Fe tiene para conmigo un gesto muy hermoso y no me canso de decirlo, y lo digo con respeto, Santa Fe ha sido un equipo que siempre se ha preocupado por la gente que ha jugado bien a la pelota, pero que ha caído en situaciones difíciles, y yo nunca consumí droga, pero si chupé trago todo el que quiso, el que no me tomaba, yo como siempre digo me lo echaba, pero uno lo dejaba encima de la mesa, y en esa vagancia Santa Fe decide creer en mi lucho, pero yo lo tomo de la mejor forma, porque yo pienso que es una posibilidad de parte de Dios, cuando yo tuve mi mejor momento que tuve para decidir donde iba, yo no fui a Nacional, ni fui a ningún lado, decidí quedarme en Millonarios, ya cuando vengo de vuelta en mi carrera, que es más o menos 2003, porque yo juego hasta el 2008, Santa Fe decide darme una posibilidad, y me llaman para eso, decido aceptarla, porque mi deseo siempre fue volver a Millonarios y retirarme Millonarios ganando un título, ese era mi deseo, todo el mundo lo sabe, se lo manifesté a todo el mundo, pública y privadamente, y entonces decidió aceptar la opción de Santa Fe, pero fueron momentos lindos por la posibilidad que me dieron ellos, después fueron momentos duros, porque como te lo contaba extra micrófono, yo tendría que haber sido muy hipócrita, muy falso, si ves un día la camiseta de Santa Fe, entonces yo quiero decirle a hincha Millonarios, nunca besé la camiseta de Santa Fe, que alguien me muestre una foto o un video donde yo salga besando la camiseta de Santa Fe, nunca, porque yo soy hincha Millonarios, yo al final fui a Santa Fe por una circunstancia de la vida, agradecido con Dios por esa posibilidad, con los directivos que me dieron la posibilidad, y bueno, allá jugué ocho meses más o menos, la gente me trató, la mayoría de la gente de Santa Fe me trató bien, los de la guardia me trataron terriblemente mal. Sí, fue muy hostil. Sí, claro, porque ellos siempre sabían que yo era de comandos, ¿no? Claro, usted fue el primer jugador, ídolo de la barra. Claro, claro, y me relacionaban siempre con ellos, entonces yo vi un tema triste, que por eso le cuento, lloré muchas veces, bueno, yo de fondo sabía que Dios estaba conmigo, estaba tranquilo en ese aspecto, pero después ver que los hinchas de Santa Fe me trataban mal, y que los hinchas de Millonarios también, yo decía, pero yo en qué me metí, y yo muchas veces entraba al estadio y yo miraba, Dios sabe, algún día me pasó algo que quiero contarle a la gente, que esto lo van a relacionar con sus vidas, Lucho, y es que uno no puede decir algo que no nunca, porque uno no sabe cómo venga el agua, ¿no?, dicen. Y es que yo entraba al estadio y yo me miraba y yo decía, pero yo qué hago acá, y un día en ese preguntarle a Dios, Dios me habló en el campín y me dijo, tú decías que nunca ibas a venir acá, quiero que entiendas que el poder lo tengo yo, John Mario, ¿no tú? Entonces yo dije, sí, señor, perdóname, hay veces uno en la vida es muy soberbio, muy altivo, y Dios se encarga de permitirle a uno situaciones, no son su voluntad, en donde lo aterrice a uno, además que yo había jugado en el equipo más grande de Colombia, ¿no? Yo menospreciaba a todo el resto de equipos, porque salir a jugar y triunfar en Millonarios no lo hacen muchos, y a mí la vida no me trató al revés, perdón, a mí en la vida me trató de esa forma, o sea, todo el mundo siempre arranca en equipos pequeños y llega a Millonarios, yo arranqué de uno grande y una vez. Claro, del más grande. Del más grande, entonces yo de una u otra forma sentía menosprecio por muchos, y el señor se encargó de hacerme entender que el del poder es él, que hay que tener humildad, me enseñó eso, al final fueron momentos bien difíciles por eso, Luchito, por lo que te digo, porque yo estaba en una casa que no era la mía, y me acogieron de la mejor forma la mayoría de barras de Santa Fe, pero con el tema de la guardia fue bien pesado, me hicieron sentir que estaba en casa ajena, y después cuando me encontraba con los de Millos, pues me hacían sentir que los había traicionado, pero no fue por plata, porque yo incluso ganaba una tercera, cuarta parte de lo que gané cuando en mis mejores momentos, era más por jugar, no soy ningún pesetero, cuando tuve la posibilidad de ser pesetero nunca dejé a Millonarios, menos por plata, porque había harto dinero para que fuera nacional y nunca acepté, hubo mucho dinero para que fuera América de Cali y nunca acepté, porque un hincha de Millonarios creo no juega en nacional, es difícil, entonces bueno, yo al final pensaba y decía, Arnoldo jugó en Santa Fe y nadie dice nada, Bego ya jugó en nacional y nadie dice nada, o Tálvaro fue a nacional y nadie dice nada, Dayro jugó en, y por qué yo, pues porque yo sé que yo tengo algo especial con el hincha de Millonarios, algo muy especial, usted nació, yo, yo, sí, yo, yo en un disco de la Bruin digo eso, yo, yo creo que yo soy hijo de Gloria Ramírez y de Millonarios, ¿no? Al final es, yo soy hijo de Dios, obviamente, por obvias razones, pero, pero hay algo con, con Millonarios que nos une profundamente y era lo que te he contado ahorita, yo jugué en, en Cali, en el Cali, en el Medellín, en Ibagué, en Tolima, en Pereira, en Cúcuta, en Quindío, en Chicó, y yo lo que le contaba, Luchito, yo muchas veces estaba en alguna ciudad y yo escuchaba a la gente detrás mío que pasaba y decía, miren, miren, ahí va el jugador este, ¿cómo es que llama? El de Millonarios este, el de Millonarios este, el de, el 10 de Millonarios y yo decía, no se sabía ni el nombre, Lucho, pero ya me relacionan y todos me han relacionado con, con una marca que es Millonarios, ¿no? Y bueno, hemos sufrido cosas por ese tema feas, pero lo que hemos disfrutado es, estaba por encima de todo eso. Yo, Mario, su mejor amigo de Millonarios. Ah, yo quería hacer una aclaración, yo quería hacer una aclaración con el tema de Santa Fe. Segundo, yo no celebré ningún gol contra Millonarios. ¿No besó la camiseta? Yo no besé la camiseta, número uno eso, no besé la camiseta porque yo no soy hipócrita, yo no soy falso, yo no soy ningún falso ni ningún hipócrita, no tenía por qué besar la camiseta de Santa Fe porque primero la sentía como profesional pero no, no soy hincha de Santa Fe. Sí. Segundo, cuando yo hago gol en el Arco Norte, que eso fue un rebote que me quedó, yo estaba ahí, se lo hice a Anzola, yo tengo una muy buena relación con Anzola, yo decía, ¿para qué se dejó hacer ese gol, hombre? Por ese gol es que a mí me cobran un montón de cosas. Y nos reímos ya después de que pasó eso. Yo ya he convertido al Señor Lucho, me he enamorado de Dios. Jesús literalmente cambió mi vida, una deuda de gratitud y nunca voy a dejar de hablar de Él. Porque el único que creyó en mí y el único que cree en usted que me está escuchando, que me está leyendo, es que el día que la vida le quede grande, busque a Jesús. Es que el día que ya no pueda más, busque a Jesús. Es que el día que crea que tenga todo solucionado, busque a Jesús. Porque un día nos vamos a morir y vamos a ir a la presencia de Él. Y solo vamos a tener entrada a Dios a través de Jesús. Y el único que cree en uno, tenga uno, no tenga, sea famoso, no sea famoso, lo quieran los demás o no se llama Jesús. Y Él me recibió en sus brazos y agachó a recogerme, tiraba en un colchón en Guayabado. Y yo sentía una deuda de gratitud hacia Él. Yo ese día sabía que iba a hacer gol. En ese clásico. Si Dios me va a mostrar, me dijo, hoy vas a hacer gol. Entonces yo mandé marcar un toallón grande que decía, Jesucristo cambió mi vida y ahora vivo para Él. Ábrele tu corazón. Cuando hay el gol en el Arco Norte, yo le había dado ese toallón a Julio. Creo que Julio estaba a su plente día porque el arquero era Juan Pablo Ramírez, el de la ANTAB. Yo le dije a Julio, tan pronto haga yo el gol, usted me saca el toallón. Y yo me vengo corriendo desde el Arco Norte, paso por todo Oriental y cojo el toallón y lo levanto. Eso fue lo que yo hice. Yo no celebré ningún gol. Yo no tenía nada que celebrar, yo soy un chamillos. Y así alguien quiera decir que no, yo soy un chamillo. Listo, aclarado y... Entonces yo quería contar esas dos partes porque para mí ha sido muy doloroso que mucha gente... Yo tengo un carácter, una personalidad bien definida y harta me ha dado Dios. Pero a veces te duele que haya gente que quiera decir cosas que no son, no. Ahora que tomé, que vagué, todo eso lo admito. Pero esas dos cosas de Santa Fe no, no bese la camiseta y aparte no tenía que celebrar ningún gol. Fue profesional y ya. Al final uno se ve a donde juega, ¿no? Pero más allá de eso era poder darle un crédito a Dios y que la gente supiera que yo estaba comprometido con Jesús. Un mensaje. Porque para eso lo conoce Dios a uno, para que pueda evangelizar a la gente. Yo, Mario. Bueno, antes. Diferencia entre el hincha de mi Dios y Santa Fe. No, no, es harta. Es total, total. Es total. Yo creo que no hay comparación, ¿no? Con el respeto que me merecen los hinchas de Santa Fe. Todo el respeto me merecen. Pero no hay, no hay comparación ni con el de Nacional. Nosotros muchas veces hemos ido allá y les hemos ido ganando y ellos salen y se van del estadio. Bueno, eso es otro tema. El hincha millonario no necesita que usted gane cosas para quererlo a uno. El hincha millonario es pasional, es amor, es lealtad. Yo creo que ayer se lo hicieron sentir a Lucho Delgado. El otro día que vino Roballo con otra camiseta se lo hicimos sentir. El día que vino Hernán Torres después de irse acá a todo el estadio para aplaudirlo. Es único, somos únicos. No, no, no. Yo siempre le digo al hincha, me no he peleado con nadie porque usted es el mejor. Y nosotros tuvimos la posibilidad de jugar en 10 equipos en Colombia. Algunos de ellos grandes equipos como el Cali, el mismo Medellín. Sí me hago entender. Entonces hay cosas que no... Cuando yo sé lo que tengo y lo que soy no necesito compararme con nadie. Y esta hincha no tiene nombre, no tiene precio. Porque además de eso somos más en el país, ¿no? 13, 14 millones ya de hinchas. Yo, Mario, ¿su mejor amigo de millonarios? Mi mejor amigo de millonarios fue Bonner Mosquera, ¿no? ¿Bonner? Sí, un respeto profundo por el negro. Y cuando digo negro lo digo de cariño porque es que los momentos que vivimos... Bonner cumpleaños el 2 de diciembre del 70. Sí. Yo nací el 2 de diciembre del 71. Hicimos un proceso en divisiones inferiores. Después Dios nos dio la posibilidad. Él inició jugando primero. Yo al otro año. Y había un cariño y un respeto por él, ¿no? Creo que a esa clase de personas y de jugadores, el fútbol y el mismo millonarios, les debe un montón por todo lo que entregó al jugador en la historia de millonarios con más partidos. Sí. Y eso que solo se jugaba un torneo. Sí, claro. Si Bonner Mosquera estuviera ahogando hoy, llevaría 1.800 partidos. Pero es un respeto por el turquito, ¿no? La gente que nos conoce sabe que yo le digo turco y bueno, cariño especial con él. Tuve una muy buena relación con Jessy Mosquera, con Muela León nos entendimos más en el juego. Igual con el mismo Rendón, por el mismo Arnoldo, siendo un cariño, una admiración total y especial por don Arnoldo, como le digo yo. Yo veo un jugador de millonarios cada vez que veo la gambeta. Ustedes me tienen que ver la cara como lo saludo. El mismo respeto que siento por Mario. Si ustedes ven mis redes, yo siempre estoy tratando de exaltar a los exjugadores, a los personajes que hicieron parte de nuestra historia, al mismo Pájaro Juárez. ¿Por qué? Porque al final eso hace el liderazgo, ¿no? Tratar de honrar y exaltar a los demás, no exaltarse uno. ¿El mejor 10 que vio en Millonarios? ¿Su posición natural? Carlos Ángel López. Carlos Ángel López. Sí, tuve la posibilidad de verlo a él cuando estuve en Millonarios. Después cuando vino una noche con el Bolívar de la Paz, tipo sobrio, inteligente, un tipo muy buen jugador. Pero admiré también mucho a Juan Carlos Díaz. Me gustó lo que hacía Nilton Bernal porque para que un colombiano jugara en esa banda era porque tenía algo diferente. Yo creo que Millonarios siempre ha tenido, tuve la posibilidad de ver jugar al Panza Videla, a Marcelo Troviani. Hubo uno que me gustaba mucho que vi jugar de niño también, Norberto Pelufo. Pelufo. Tipo con la media abajo, camisa por fuera, clasudo para jugar. Hace un gol en el Arco Norte en el año 80 y recuerdo, cuatro creo, que está todo cerrado. Levanta la pelota, la corre para un lado, él mismo la sube con los dos pies y la tira por encima. Un tipo de mucha categoría. Millonarios siempre jugaron los diez de mucha, mucha, mucha categoría y con el socio que más me entendí que fue con Rendón, ¿no? El tipo que me enseñó a jugar al fútbol. ¿Qué dupla? Lo que hoy es el juego de posición, ¿no? Como uno suma gente a la espalda del equipo rival, él me lo enseñó hace, en el año 94. Yo, Mario, ¿dónde estaba usted cuando ganamos la Estrella 14? Sí, les cuento, les va a dar tristeza. Tratando de rogarle a alguien para que nos dejara entrar al estadio. ¿Y no pudieron entrar? No, no, no nos facilitaron la entrada ese día, no nos facilitaron la entrada. Bueno, yo tenía la posibilidad de entrar como periodista, porque yo estaba con el Balea Azul, pero me mandaban a mi hijo a que fuera a otra tribuna y pues por obvia razón él estaba todavía pequeño y no lo hice. Fue un momento triste por eso, pero después contento por lo que se vio, nos devolvimos ese día y vimos el partido, lo vimos por televisión en el apartamento. ¿Qué sintió cuando Delgado se tapó el penalti? Hubo algo especial, ¿no? Porque para mí es un secreto todo lo que vio Lucho y ese proceso lo vimos de cerca con mi esposa y con Tatiana, que en paz descanse, porque eran muy buenas amigas, ellas se congregaban en la iglesia con nosotros en su momento. Y sabemos por todo lo que estaba pasando Lucho, por lo que habían pasado, por lo duro que le había tocado, porque cuando él llegó aquí tapaba a bailar, no tapaba a él. Después Dios lo fue recompensando con eso, pero al final fue mirar a un ser humano y viendo la mano de Dios bendiciéndolo a él para darle alegría a toda una hinchada que merecía, que recuerdo eso, la narración de Casale. Pero emocionados, porque finalmente nosotros estuvimos cerca de ganar un título y no pudimos. Habíamos visto otros, los del 88, los del 87, pero a la distancia, pero aquí ya estábamos más cerca del equipo y fue una alegría inmensa, ¿no? A mí me pone muy contento las alegrías de la gente Lucho y ver ese estadio y la gente llorando, los chicos que no han tenido la posibilidad de ver a Millonarios campeón fue muy gratificante. ¿Y dónde estaba cuando quedamos campeones contra Santa Fe en el 2017? Estaba también en la casa, estaba en la casa viéndolo, yo soy un tipo que cuando hay fútbol me gusta verlo solo, ¿no? Analizar jugadas, analizar más lo que está pasando, ya mirándolo desde el punto de vista estratégico, técnico, conceptual. Estaba ahí pero disfrutándolo al máximo, ¿no? Disfrutándolo al máximo como hincha, por todo lo que se ha presentado, ¿no? Pero más allá de eso, también entendiendo un poco el dolor que estaba viviendo Ruzo. Antes de que eso, antes de que se hiciera pública la noticia de Ruzo, nosotros Dios nos había mostrado que él estaba enfermo. Lo vimos en una rueda de prensa, yo hablé con Pelufo y él me manifestó que estaba pasando por una situación difícil. Después, bueno, ya todo el mundo conoció lo que pasó y yo creo que eso, yo creo que Dios ha manifestado su favor y su gracia hacia Millonarios en situaciones como esa, ¿no? De adversidades en donde le daba a Millonarios título cuando menos la gente creía, cuando menos se veía, como decía tu papá, ¿no? Sí. ¿Qué siente de esta dirigencia? ¿Le gusta lo que está haciendo? Sí, a mí me gusta. Yo soy un convencido de algo, Lucho. Yo soy un convencido que cuando tú tienes una visión y hay gente que no está en esa visión y no puede estar, pues no va a estar y eso duele un poco. Pero yo creo que han ido haciendo cosas interesantes. Yo pienso que han tenido el carácter para hacer lo que necesitan hacer. Y al final, cuando uno toma decisiones, pues la Virreina siempre se pone triste y no le gusta. El segundo no le gusta. Pero yo creo que han ido haciendo cosas bien importantes, interesantes. Han ido limpiando el equipo en un montón de situaciones que había, que la gente no sabe. Y se ha ido construyendo una marca, una empresa, porque Millonarios hay que manejarlo empresarialmente. Y bueno, que muchas veces no gusten algunas cosas, no quiere decir que lo estén haciendo mal. Me parece que están haciendo cosas interesantes. Me parece que tienen que seguir en esa línea, ¿no? Al final, cuando uno está convencido de algo y sigue trabajando en pos de esa visión, consigue el objetivo que quiere conseguir, ¿no? ¿Qué consejo le daría a usted a Jorge Luis Pinto en estas finales? ¿Qué consejo? Yo creo que, yo personalmente, y además por haber jugado en esa posición, yo creo que sigue siendo un desperdicio que McAllister juegue en banda, ¿no? Yo creo que McAllister ha sido humilde y receptivo con el profe Pinto en esa área, porque él no es un jugador de banda. Porque él es un jugador que cuando va al interior produce mucho más, tiene el campo mucho más claro para producir, para generar fútbol y hacer que Millonarios juegue mejor. Después, nada, yo creo que, yo creo que al final Millonarios ya en este tiempo no puede variar lo que ha venido haciendo, ¿no? Tiene que seguir consolidando con todo lo que tenga, lo bueno, lo malo, lo acertado, lo desacertado que sean en conceptos, porque hay muchas cosas conceptuales que hay que seguir mejorando, a mi modo de ver. Pero el consejo no es que potencialice el tema, que al final esto es un juego y yo tengo que ver cómo ataco al rival, pero cómo quedo parado atrás y eso es lo que él siempre mira, ¿no? Yo creo que esa ha sido la gran virtud de él. El juego hoy es transicional, no es de transiciones. Y yo creo que en ese juego transicional Millonarios a veces se parte, pero queda bien cubierto atrás, por eso es un equipo que poco le hacen goles, ¿no? Yo, Mario, ¿qué significa Millonarios para usted? No sé, yo creo que Millonarios, como le decía Luchito, yo creo que es mi segunda familia, ¿no? Yo creo que es la segunda familia, yo creo que Millonarios es parte de nosotros, ¿cierto? De todos los hinchas, yo creo que Millonarios no se le debe a nadie, le pertenece a una multitud de gente que es apasionada por este equipo, que yo cuando voy al estadio y miro a sus alrededores, niños de siete, ocho años con la camiseta, gritando, saltando, yo digo, wow, que se está levantando, ¿no? Se están levantando generaciones que ni siquiera nosotros sabemos a dónde van a llegar, pero que hacen que uno se apasione, tiene algo raro, Millonarios tiene algo raro, Millonarios para la gente es de amores y desamores, ¿no? De odios y de amores, pero los que hemos hecho parte de esta institución interiormente y por fuera, Luchito, sabemos que es algo raro, ¿no? Pero que es amor, es pasión, es... Al final no hay un término que uno pueda utilizar para esto, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje le da al hincha Millonarios ya para terminar, John Mario? Al hincha Millonarios no necesita mensajes, yo soy un convencido que al hincha Millonarios no hay que invitarlo al estadio, el hincha Millonarios sabe lo que tiene que hacer, el hincha Millonarios es que quiere, que su equipo juegue mejor cada día, que su equipo siga peleando títulos, siga conquistando títulos, pero el hincha Millonarios nada, que entienda que él es único, que él es especial y que él no tiene que competir con nadie por ser el mejor o el más grande de Colombia, porque ya lo es. Entonces cuando yo me llamo yo no tengo que pelear por mi nombre. El hincha Millonarios es especial, es especial, es... El hincha Millonarios es amor, es cariño, es lealtad, es agradecimiento, esos son ellos. Al final nada, que sigan con esa misma pasión, con precauciones, que piensen en especial los muchachos, los de las barras de los muchachos, que el fútbol no es la vida, que el fútbol es una parte de la vida, pero que la vida está más allá, que debemos respetarnos unos por otros y que debemos seguir creciendo como hincha, que debemos hacer una petición y es que el estadio que se va a hacer sea para 60 mil personas mínimo, mínimo. Yo estoy convencido que hay otras 25 mil o 30 que no van, primero por temas de seguridad y segundo por temas de estadía dentro del estadio. Yo creo que Millonarios debe hacer un estadio para 50 o 60 mil personas mínimo, mínimo, que eso hay que pedirlo y que vayamos ahorrando para comprar los palcos en el estadio. Dios me da, ¿no? Yo Mario, hermano, muchas gracias. Creo que tenemos una deuda muy grande con la generación del 90, con usted, con Osman, con Bonner, con Muelas León, con mucha gente que nos enseñaron que sí se podía ganar, aunque no quedamos campeones, que sí se podía creer en los jugadores bogotanos y que aunque fueron efímeros, logramos sentirnos el equipo más orgulloso en los momentos que ustedes jugaron. Sí, yo creo que logramos representar a toda una capital, ¿no? A toda una cantidad de gente joven que estaba saliendo con ese anhelo y yo creo que lo hicimos de la mejor forma, perdónenos por no haber conseguido ese par de títulos, pero bueno, es algo que se salió en nuestras manos. Después una cosa, ¿no? Decirle a los directivos que mucho ánimo, que mucho apoyo, yo siempre he dicho una cosa, Lucho, nadie está obligado a agradecerle a uno nada, ¿no? Primero agradecerle a Dios por las palabras que usted tiene para con nosotros. Nosotros somos los más agradecidos con todo lo que nos han dado. Como siempre lo han manifestado los directivos de milenarios, no tienen por qué hacerlo porque es la empresa de cada quien y cada quien maneja su empresa como quiere, pero que sí puedan comprender algo y es que nosotros estamos en pos de ayudar, de ayudar a potencializar lo que tienen y de siempre ayudar a construir, ¿no? De nunca destruir, sino siempre apoyar y lo hacemos desde esa pasión, desde ese gusto por millonarios y bueno, a ellos mucho ánimo, que sigan construyendo el equipo como lo han venido haciendo, a los hinchas que sigan apoyando como lo han venido haciendo también. Gracias por esas palabras, gracias porque lo que yo te decía off the record es que Dios se encarga tarde o temprano de darle lugar a cada quien en todo lado y sabemos que eso va a ser así. Seguimos preparándonos para dirigir un día a Dios mediante este equipo y devolverle esa grandeza futbolística desde lo estético a millonarios, ¿no? Desde lo estético, desde los resultados con el favor de Dios. Sabemos que no estamos lejos de eso y seguimos preparándonos para ello. A todos un abrazo, mil bendiciones y gracias por habernos tenido aquí. Esperamos un día poder estar en el programa en vivo e indirecto, ¿no? Gracias, John Mario. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast de Memorias Azules. Gracias. Gracias.